95 años de servicio celebró la Policía de Tránsito este martes 20 de julio de 2021, nueve décadas y media de labor ya 95 años de estar a servicio de la ciudadanía gracias a dios de mi parte ya 22 años de estar participando acá con este grupo y esperamos que muchos años más con muchas vivencias buenas y malas pero gracias a dios 95 años más de lograr buscar la seguridad vial de las personas buscar la seguridad de las familias que terminen todos su año verdad que todos unidos y parte desde nuestra mística verdad la labor día a día y tratándose de la mejor manera muchos recuerdos dentro de este grupo policial que custodia en el caso nuestro las carreteras de pérez celedón y la región brunca ingresé en san jose directamente ya nos tuvieron aproximadamente unos dos años era un mundo totalmente diferente verdad habíamos tal vez más recursos humanos más personal de hecho que mi grupo entramos este principio de viales hay en el centro de san jose cada cuadra habíamos dos oficiales en pareja trabajamos y era bonito porque siempre había un apoyo siempre había una una constancia hemos venido a menos verdad con el pasar del tiempo pero igual aunque sea un hayamos pocos oficiales gracias a dios los que hay son de calle estamos dando la cara por por todos el reto y compromiso sigue siendo uno para este cuerpo policial salvar vías es uno de los mayores retos es una de nuestras convicciones y es uno de los esfuerzos que tenemos a diario con el tema de tránsito vehicular y la ciudadanía 95 años de la policía de tránsito